Música Bueno, estamos en la ranchada de la cocina donde Gustavo y Marcela son los responsables de agasajar a todos los que han cabalgado en el día de hoy con el almuerzo Bueno, ellos nos van a decir el menú cómo han preparado. Muy buenos días Hola, buenos días Este es polenta guiso de polenta y tenemos de fideo también Para los dos gustos Así que son una olla de polenta y tres ollas de fideo ¿A qué hora han arrancado con esto, Gustavo? A las cinco y media de la mañana Y tienen ayudantes Sí, ayudantes de una chica Carla y... Margarita Margarita Las cantidades, ¿quién las puso? ¿Ustedes ya sabían? ¿Les pidieron? Ya teníamos del otro año Del otro año, sí Ahí sacamos ya más o menos cuánta cantidad que son Así que sí Para esta olla tan grande ¿Qué cantidad de papa, de polenta? Y unos... ¿Cuántos? ¿Diez kilos? Diez kilos Diez kilos de papa Ajá, diez kilos de papa Después chorizo Tiene pulpa Sí, sí Tiene mucha carne Mucha carne Sí, sí, sí Así que, mirá ¿Marucha por lo visto o no? No, marucha para el guiso Ah, para el guiso Marucha No, esto no Esto para pulpa picada En chorizo Bien suculento Sí, sí, sí Con zapallo Eh, batata Ah, batata Batata, sí Batata colorada Sí, sí, sí Batata colorada Claro ¿Estas cuántas horas Tiene de cocción? Y ya tenés Seguro Seguro Sí Porque todavía Nos falta echar Más cosas La cebolla verde O perejil Que le echamos Lo último ya es ¿Usted ya viene De otros años Haciendo el... Sí, del primer año Ah, del primer año Sí Así que va a marcar Historia en la cabalgata Sí, sí Sí, Dios quiere Sí, sí Sí, así que Gracias a Dios Ahora ya se ha puesto Más canchera En todo esto Sí, sí Ya por eso Ya vimos Antes las cosas Que necesitábamos Todo Así que por eso Ya sabemos Ya ¿Cuántos Comensales Esperan el día de hoy? Hoy 150 Entre todos Son 200 Y piquito Sí Así que por eso Es una olla de polenta Y tres ollas de guisa Y cuando comenzó El primer año Recuerda usted ¿Cuántos eran? No, no recuerdo No, no me acuerdo Pero más o menos Siempre la misma cantidad Sí Sí, sí, sí Sí Por eso ya lo sabemos Más o menos Así que Está Gustavo, para vos Es una nueva experiencia O ya también has venido Años anteriores No, ya he venido Años anteriores Y he venido Siempre ayudando en la cocina Ayudando en la cocina Sí Sí, con ella Año a año Venimos trabajando juntos Bueno ¿Algún secretito Para que salga tan rico Este guiso? Y el secreto Es ponerle el perejil A lo último Y el ajo Para que le den Sí, el gustito El gustito final Sí, sí, sí Así que Espectacular Después para servirlo ¿Lo sirven en bandejito? ¿Cada uno trae su plato? No, no En bandeja En bandeja Ya le servimos a nosotros Así que Bueno Así que lo dejamos Que sigan entonces Cocinando Y bueno Vemos acá Que es un trabajo Muy arduo De la responsabilidad De que salga todo A la perfección ¿No? Sí Es un trabajo en conjunto Con todos los compañeros Que salga a la perfección Porque la poleta también Hay que La poleta tiene todo un secreto Para que no se Quede todo en pelota Sí, sí, sí Pero ¿Qué hacemos? Le echamos agua Antes de echarla ahí Ese es el secreto Claro Porque si no Se va a hacer todo Cosita ¿Cómo es? Redonda Sí, pelotita Bueno Acá le hemos mostrado Entonces Cómo se ha preparado Todo el almuerzo Estos dos guisos Guiso de polenta Guiso de fideo Y también Acá Marcela Le estuvo dando secretos Para la cocina Si usted puso atención Varios secretos A tener en cuenta Para que todo salga A la perfección Los guisos Que Uno sabe decir A veces guiso carrero Este por la cantidad De horas que es No es guiso carrero No, no, no Porque son muchas horas Sí, sí, sí Así que Bueno Dejamos entonces Que sigan cocinando Nosotros seguimos Recorriendo aquí En lo que son Estos dos días De cabalgata En la selva de Montiel A bailar A bailar Todo el mundo La voz ¡Buenas noches! Hola Muy buenos días Soy Conor Ruiz Ando acá De apoyo A los amigos Y le quería decir Un verso Que le escribí Titulado La Cabalgata Del Montiel Y dice Más o menos así Como ya es de costumbre Nuestra tradición Acampa En las selvas Montielera Se hace una cabalgata Saliendo de federal Rodeado de gente Gaucha Que vienen De todos lados Trayendo su caballada Porque A pata de caballo Se luchó Se luchó Se luchó Por nuestra patria Son 70 Los kilómetros Ir parando Las estancias Para churras Para churrasquear Y seguir Entre paisajes Y charlas Disfrutando esto Tan lindo Junto con la Paisanada Para encender Los fogones Donde hará Baile y payada Mil gracias Al municipio Por defender Nuestra causa Porque tiene Porque tiene el gusto A mencho Del pavo De federal Y que no se me quede El sapo Caiche Arriba Arriba Y sus corazones Y como dice Julio Canteras De piedras Rosadas A todo el personal A los agentes Municipales Que han trabajado A destajo Todos estos días Anteriores Y hoy Para benitar Los servicios Que toda esta gente Se merece Estamos A mitad De lo que es Prácticamente La parte La primera etapa De la caballegata A unos 12 kilómetros De por monte De la cermira Donde va a estar El fogón Esta noche En estos momentos Bueno Como se verá Almorzando Y disfrutando De este día hermoso Que gracias a Dios Nos ha regalado A su vez me decían De que La logística Estaba muy bien preparada Con el veterinario Con todo lo que Ellos iban necesitando Lo tenían Si Nosotros Bueno Teniendo en cuenta Las experiencias anteriores Que ha tenido Lucía Que es una de las fundadoras De este proyecto Este Bueno Tratamos de De continuar eso Y de mejorar Lo que se podía mejorar Que era muy poco Pero tratar de que Bueno Que el visitante El turista El que le gusta hacer Esta actividad Se sienta cómodo Y ante las necesidades Que le surgieran Estar a la altura De las circunstancias Tenemos todos Los que ellos necesitan Están actuando Hemos tenido Unos pequeños Accidentes Y fueron Fueron atendidos Enseguida Así que con Con mucha predisposición Así que Y eso La gente Lo valora Accidente De los caballos Si Hubo Hubo dos caídas Este Bueno De un hombre De un hombre Grande Así que Una de ellas Así que bueno Intervino El cuerpo médico Los enfermeros Ya está solucionado El problema Gracias a Dios No fue nada Solo un golpe Pero bueno Hay que estar preparado Para esta circunstancia Y así lo hicimos Eso hablábamos También hoy Nosotros con Por ejemplo Con Javier Lescano Que es el que El maquinista De la municipalidad Y él nos contaba El arduo trabajo Que realizan ellos Para toda esta preparación Y que hoy Lo encuentre todo En excelentes condiciones Claro Ellos hicieron Un trabajo Muy importante Que no se ve Prácticamente No se ven las cámaras Porque nosotros No vamos a poder Entrar monte adentro Pero Porque la idea Es que cada año El circuito varíe En algunos trayectos Para hacerlo más atractivo Teniendo en cuenta Que los que son Amantes de esta actividad Vienen todos los años Entonces lo que se hace Es variar el circuito Variar el trayecto Y eso implica El trabajo De los agentes maquinistas Que la verdad Que este año Por lo que pudimos Estar con ellos Hicieron un trabajo Extraordinario Muchas gracias Bueno Gracias a ustedes Por acompañarnos A disfrutar De este hermoso día De esta hermosa actividad Y ojalá Que Que todos aquellos Que se quedaron Con las ganas El año que viene La puedan aprovechar Porque es Una Una actividad Magnífica Bueno La invitación Está dada entonces Para la cabalgata Que seguramente Ya le van a poner Fecha en breve Para el 2025 Sí Sí, sí Ahora Ahora nos vamos a abocar Al cumple federal Pero ya se está hablando Algunas cosas Para mejorar Para el año que viene Así que sí Estamos muy conformes Hubo mucha gente Que no pudo Ingresar este año Porque se quiso Incribir fuera de término Nosotros teníamos Preparado la logística Para esta cantidad De personas Así que bueno Sabemos que quedó Mucha gente con ganas Así que a esa gente Le decimos Que el año que viene Aproveche Los tiempos Que se Que se determina Para la inscripción Y así no se la pierde ¡Fuerza! Con violín Guitarra Y bombo Ya se escucha Por las trincheras Como un potro Que se encabrita Cuando en la noche Palpita Toda el alma Santiagueña Y los claves Al sortilegio Se unen Bajo las cartas Un hacer De vieja raza Y un hoy De patria nueva Ahora que mi chamamé Se desparramó En tu suelo Quiero guardar El latido Y un corazón Correntino En un pecho Santiagueño Eso Que lo lindo Es ese sapu Cachavo Bueno Estamos con la señora Intendenta municipal De la ciudad federal Alicia Oviedo Que bueno Es su primer año En esta organización De la cabalgata Donde ella también Ha participado Acompañando Y luciendo Hoy también Esta remera De los 50 años Del festival Sí Mirna Es así La cabalgata Comenzó la primera edición En 2017 Pero 2019 No se hizo Porque llovía mucho Y se fue postergando Y luego no se hizo Y 2020 Tampoco se hizo Por la pandemia Así que hoy es Esta es la sexta Sexta edición Y bueno La primera en la gestión Que estamos encabezando Así que Muy contentos Porque 150 jinetes Estamos en la primera etapa Encontramos Mucha gente Con ganas De hacer la travesía De conocer el montiel De mantener las costumbres gauchas Gente que se ha venido De distintos lugares De la provincia Y de otras provincias Trabajadoras y trabajadores De la municipalidad Que están acá Con toda la parte logística Los propietarios acá Del establecimiento La Argentina Y de otros campos Así que Contentos El tiempo Acompañado Es una alegría Y yo no vine a caballo Mirna Yo vine a la camioneta Si no viniste Acompañando La logística Y lo que yo me refería A la presentación De la nota Es la primera cabalgata En tu gestión En tu gestión Si bien Vos estos Montes Todo esto Vos ya lo has recorrido Hace muchos años Porque tenemos que Dar a conocer Que ella Estuvo Trabajando mucho En el libro Que ahora Ya se hizo Una segunda edición De Si El libro El libro Nuestro Se llama Expresiones De la cultura Tradicional En Montiel Y la verdad Que tengo La suerte De conocer Estos lugares Desde el año 92 Entonces La verdad Que es una alegría Volver Con el grupo De investigación Montiel Volvimos siempre Al Montiel Pero Ahora Volver En esta tarea Con esta función Con Con otra responsabilidad Y con todo un equipo De trabajo Que acompaña Es Una alegría Muy grande Así que Contenta Contenta Y Solo palabras De agradecimiento A ustedes A los medios De comunicación Que andan Cubriendo Para que lo nuestro Se conozca Para que se sepa Que se hace Esta actividad Para que La gente Tenga la disposición De venir A realizar Esta travesía Del Montiel Así que Realmente Muchísimas gracias A todos Alicia Hoy haciendo una nota Con gente Que ha venido Rosario Altala Nos contaba Que Se encontró Con cardenales amarillos Que pensaban Que ya no había Claro En el Montiel Hay cardenales amarillos Y Esta zona No es la zona Que más tiene Cardenales amarillos Hay algunos lugares Para el lado De Nueva Vizcaya Establecimientos Donde se pueden ver Parejas de cardenales amarillos Acá para el lado Del Arroyo Puerto También Inclusive Hacia el departamento Feliciano Y en nuestra Acá en la parte Que estamos Se ven algunas Parejas Pero Por suerte Se está recuperando La población De cardenales amarillos Que es una especie Protegida Nosotros Por supuesto Con la suerte De poder Tenerlos En nuestros montes Esta gestión También está trabajando Mucho sobre el turismo Rural Por ejemplo Lo de Paso Sociedad Que lo están dejando Tan lindo Yo todavía no he ido Pero todo el que ha ido Me ha contado Me ha contado Que está Pero muy lindo Para ir a pasar el día Sí Cuando Cuando ingresamos Y comenzamos A trabajar Con la gente De la Secretaría De Turismo Y Cultura Concretamente Con Con la señora Lucía Raffaelli Que está a cargo Del área De turismo Planteábamos La importancia De advertir Que tenemos Nosotros En Federal Como para convocar Que nos visiten Y creemos Que lo fuerte Nuestro Es nuestra naturaleza Son nuestros recursos Naturales Y estamos asistiendo A una época En la que el turismo Aventura Y el disfrutar La zona rural Más calma Más serena Se ha tornado Algo que elige Mucho el turista Y así que Uno de los lugares Sugeridos Fue Trabajar En Paso Sociedad Que es un lugar Para nosotros Los federalenses Que queremos Pero que el de afuera Por ahí Desconoce un poco Entonces Estuvo trabajando Logrando Sobre todo Recuperar Elementos Que íbamos Encontrando Que íbamos Recibiendo Donaciones Para hacer La cartelería Con la colaboración De la gente De la municipalidad Con la colaboración De Vialidad Provincial Para arreglar Los caminos Y bueno Lo que hemos hecho En sociedad Hasta ahora Es colocar cartelería Bancos E iluminación LED Con pantalla solar Que nosotros Consideramos Que la gente Lo va a valorar Porque eso Tiene un costo Importante Y queremos Que la gente Lo cuide Y que lo disfrute Así que Vale la pena Venir a visitar Sociedad Y yo aprovecho La oportunidad Mirna Para contar Que lo que hicimos Allí fue Levantar un poco El monte Porque por ahí Trasciende Que estamos Dañando La vegetación Nativa Y la verdad Que eso está Muy lejos De mi persona Y de la gente Que me acompaña Porque somos Nosotros Defensores De la naturaleza Y en el puesto Cuatro Que también Estamos haciendo Toda una tarea Lo que estamos Sacando es Acacia negra Que es Una especie Invasora Que no es Nativa Y que se Multiplica Muchísimo Y hasta Impide que Crezca la Vegetación Nativa Entonces En el puesto Cuatro También estamos Sacando algunos Árboles De acacia negra Y vamos Aforestar Aprovechando Esta temporada De otoño Con sauces Y con algunos Otros árboles Que sean de crecimiento Más rápido Pero que no invadan De la manera Que invade La acacia Bueno Todo muy explicativo Y invitarlos A todo aquel Que no ha venido A Federal Que ahora se va a encontrar Con más lugares Naturales Para poder recorrer Y disfrutar Y saber que no solamente Federal tiene el festival Que tiene que todo el año Puede hacer turismo Todo Bueno Muchísimas gracias Pero por favor A ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! El viento del monte que apretaba el fuelle Sopló por mi frente con tu dejen Y me quebró la ala de mi sombrero Mirando hacia el norte de nuestro ayer Cuantito clareaba detrás la cuchilla Bajo un algasrobo empecé a ensillar Y parecía que el alma, mi montielerita En tus ojos negros se me iba a quedar Trotecito lento de mi montado Me fui alejando de tu desdén De la senda de los palmares Lloraba el eco de un chamamé Tandente de sol Y por barredar Camina distrazo tras tu soledad Te busca mi nombre, te llama en mi sueño Muchacha de enero del algarrobal Te vi allá en mi pueblo un atardecer Perjo al monte la flor de tu piel Y en los harinares de tus labios terzos Quedó ardiendo el fuego del beso aquel Beso mi alma Muchas gracias Tengo mucho más para cantarle Pero no quiero aburrirlo Les abrazo con mi corazón Muchas gracias por esta oportunidad Flavio, querido hermano mío Flavio, gracias por la oportunidad Gracias por hacer estos eventos Que nos llenan de argentinidad Que a toda la juventud Que todos creen que está perdida Le hace sentir que son vivos Que son patrios Que sirven mucho a la Argentina Siendo gaucho Gracias a Dios A todos los bendigos Los quiero mucho Les mando un abrazo grande Esta es nuestra última canción De corazón para todos ustedes Tiene palmas, eh Tiene palmas Hace frío, eh Venías despechando la noche Por el camino del mundo Se hacía duro el llegar A lo lejos Avisoraba tu alma Que brillaba en un lucero En la inmensa soledad Una luz en la espesura de la noche Atentaba este pobre corazón Porque a veces el repecho del camino Atentaba con robarme la ilusión Un lucero parecido a la esperanza La creencia donde anida nuestro amor Esas ganas de morirme entre tus brazos Espoleaban mi montado marchador Leguas de monte Pondo silencio Tus ojos brillan en la oscura inmensidad Regreso al pago Ya voy sintiendo La flor del beso que quedó en tu ventanal Por quererte voy siguiendo en el repecho Ese lucero que ilumina más que el sol Se llama amor Tiene tu voz Tiene tu beso Tu caricia Tu calor Se llama amor Tiene tu voz Tiene tu beso Tu caricia Tu calor ¡Vamos mi alma! Una luz en la espesura de la noche Alentaba este pobre corazón Porque a veces el repecho del camino Atentaba con robarme la ilusión Un lucero parecido a la esperanza La creencia donde anida nuestro amor Estas ganas de morirme entre tus brazos Espoleaban mi montado marchador Leguas de monte Pondo silencio Tus ojos brillan en la oscura inmensidad Regreso al pago Ya voy sintiendo La flor del beso que quedó en tu ventanal Por quererte voy siguiendo en el repecho Ese lucero que ilumina más que el sol Se llama amor Tiene tu voz Tiene tu beso Tu caricia Tu calor Se llama amor Tiene tu voz Tiene tu beso Tu caricia Tu calor Muchas gracias Gracias a todos ¡Adiós! ¡Adiós!